Gracias, buenas noches, tal y como apunta la dirigencia del PLD, también garantizó que luego de concluido este proceso de renovación que lleva a cabo el partido para completar su cuadro de autoridades, asumirá su rol como principal partido de oposición en el país. Con el ejercicio ético de la política. La Comisión Nacional Electoral Organizadora del PLD destacó el civismo y la transparencia del proceso al que fueron convocados 164 mil dirigentes con una participación de un 40% a pesar de la pandemia. Cristina Lizardo, presidenta de la comisión, destacó el entusiasmo y la amplia participación de las mujeres y la juventud en el proceso. La elección de los miembros del Comité Central, esta vez 300 nuevos miembros al Comité Central, se hizo tomando en cuenta la proporcionalidad tal cual se ha hecho para la elección de los diputados y diputadas. Aquí vemos, como vemos, los primeros 10, está ahí la juventud y la mujer representada, Juan Ariel Jiménez encabezando, Johnny Pujols, Robiani Aralcarce el 3, Rafael Paz el 4, Michael Matos el 5. Tras ofrecer los resultados con los nuevos miembros de su Comité Central, la dirigencia del PLD respondió a las quejas aisladas al proceso. Es una desconsideración de marca mayor y provenir de un miembro de nuestro Comité Central, incluso miembro de esta comisión, es imposible guardar indiferencia. La mejor respuesta que se le ha dado a todo lo que él viene hablando de manera indisciplinada, fuera de control, reflejando lo que es, la mejor respuesta se la dio ayer el Partido de la Liberación Dominicana. Habrá que aplicar con rigurosidad el régimen de disciplina de nuestro partido que está definido. En torno a las posibles impugnaciones de los resultados, la Comisión Electoral informó que han diseñado instructivos con vigencia de tres días, a fin de dar respuesta en un plazo posterior de 48 horas, las quejas o inconformidades que puedan presentarse. Con la escogencia de los nuevos miembros del Comité Central del PLD, el partido pasa a una matrícula de no menos de 955 y un máximo de 1.015 miembros. Es todo lo que tengo hasta el momento. Vuelvo contigo al set de noticias.